Masterchef ¿Quién va a salir hoy según los jueces? Predicciones inesperadas de eliminados Masterchef México es uno de los programas Con mayor índice de rating para la TV Azteca, es por ello que todo México está pendiente del siguiente eliminado Ahora que la emisión ha llegado a la última etapa gracias a sus cinco finalistas A la reta final han Llegado de manera inesperada algunos de los concursantes que pensamos no pasarían a ser finalistas Mientras que otros como Ali ¿Quién era el favorito? Abandonó la competencia por un ridículo pero fatal error Masterchef Aseguran que Regina sí es una Reta de dos patas por hipócrita ¿Anette Michelle la aborrece? Video Finalistas Masterchef México Regina aunque se postuló como la Principal favorita Basada en el personaje de La niña buena Este le duró un segundo a Regina Masterchef Regina no ¿Sabe hacer tortillas y la chef Betty aclama cariño de concursantes? Esta niña sí cocina e le halagó el chef Benito en alguna ocasión Más pronto que tarde demostró de que estaba hecha y quedando como una rata de dos Patas según sus propios compañeros y jueces Además su experiencia gastronómica no le aportó un extra sino generó un problema Nuevo en donde demostró la falta de profesionalismo y madurez que le falta para ser un gran chef ¿Crees que tus compañeros te van a respetar si lloras con un bogavante vivo? Regina le llegó a decir la chef Betty Al participante en las últimas emisiones dejando claro que le falta madurar para realmente ser más que un cocinero Jenny ama de casa y cocinera de un comedor de niños Jenny llegó con buenas intenciones hasta la final de Masterchef demostrando que la edad no es justificación de hacer mal las cosas y que al contrario La experiencia aporta Elementos fundamentales que te llevan a ser una ganadora Video Le coquetea al chef Benito en pleno Masterchef y recibe Esta respuesta de Solange Es usted un gran ser humano No se rinda Le afirmó la chef Betty al verla Agotada en uno de los últimos retos en donde salió victoriosa Aunque siempre jacarandosa Jenny también ha apotado a la Emisión en el gran sentido humano que posee Actualmente se postula para ser una de las tres finalistas de la emisión de TV Azteca Solo a usted le salió bien Jenny Los demás fracasaron Afirmó el chef Benito con su esposa la Jeff Solange cuando fue invitada de honor Dejó de lado sus tropiezos e imprudencias y las convirtió en fortalezas y Virtudes que todos destacan Ismael joven de familia humilde y con orígenes asiáticos Ismael se perfila como el nuevo favorito Por su calidad humana Respeto y profesionalismo Que orgullo que en cada plato aportes también un mensaje de amor familiar Le dijo la chef Betty Ha demostrado que hasta lo que él afirma No se le da Si se lee Da y muy bien Siendo ganador de múltiples retos Desde que la emisión comenzó y creciendo en todos los aspectos Técnicos sin perder sus valores y sin dejar de apoyar a todos No me dejaron ni venirles a gritar Están Haciendo todo muy bien Mis respetos Le dijo el chef Benito en el reto dulce en donde con Jenny preparó Churros Pocos concursantes quieren destacan Tampoco y destacan más que otros Situación que Ismael vive siempre que emerge con Un platillo y elogios de todos Carlos Masterchef Se arma la carnita asada Monterrey queda en vergüenza por Asqueroso plato Y eliminan a Janin uno de los finalistas más inesperados ante el público de Masterchef Y que menor aceptación de La audiencia ha tenido Carlos se ha destacado por su ego alto y comentarios a veces fuera de lugar Es Una asquerosidad Afirmó la chef Betty de la carne que hizo Además su aparente confianza siempre parece pender de un Hilo ante errores técnicos que no puede cometer un buen cocinero a estas alturas del programa Como la mala cocción De la carne mientras se jacta de ser norteño ¿Qué pasó? No te da verguencha Le dijo el chef Herrera A su compadre norteño Además afirman que el programa lo puso como un personaje fuerte en las últimas emisiones para Desestabilizar al resto de los concursantes A pesar de ello ha llegado a ser uno de los cinco finalistas que Hoy veremos en el programa ROX una participante que ha dejado claras sus aptitudes gastronómicas a través de diferentes retos Y difíciles pruebas Es Nrox quien contra todo pronóstico y errores ha estado talante y llegado a la final de Manera digna Hartos de Regina exigen que se vaya de Masterchef por ridícula Stanley es eliminado y los jueces explotan Video La mejor carne asada Esto es lo que esperaba Que les costaba Le dijo sobre su carne asada el Chef Herrera Los jueces han alabado y destazado sus creaciones dejando claro que tiene lo necesario para sorprender hasta el Final Para los seguidores se debe postular como una de las tres finalistas de manera honesta Pues consideran que de Llegar Regina sería solo para aportar dramatismo a Masterchef El resultado de Masterchef México La intocable es eliminada por polémica Inesperada, video, revelan jueces sus intenciones y favoritos Hemos podido conocer el carácter y temperamento de los jueces El chef Benito y su afición por las cosas bien hechas y sin mediocridad La chef Betty y su amigable calidez y Al chef Herrera y su fría honestidad Todos poseen características que cautivaron al público por más de 14 capítulos A A pesar de ello, en comentarios y por medio de otros usuarios, seguidores afirman que a los jueces se les nota ¿Quién se queda y quién se va? ¿Masterchef? ¿Chef Benito llora? ¿Eliminan a quién? ¿Debería ganar? Por ridículo error basados En estos comentarios y en observaciones que los chefs han dejado claras con los finalistas Quedan los probables primeros tres Lugares para este domingo Ismael Yeni y R.O.X. se cumplirán ¿Cuál es tu predicción? Adal Ramones es invitado a Masterchef Para darle su bienvenida a TV Azteca Se va del programa Por Annette Michel Video Daniel Bisoño pide trato VIP en Masterchef El capi se vuelve el favorito del programa Video La belleza de Alana Ganadora de Masterchef Junior Deja a todos impresionados ¡Suscríbete al canal!